El día de hoy nos encontramos realizando una campaña de recuperación de parques, programa que está incluido dentro de los diferentes procesos de prevención ciudadana, acompañamiento a la comunidad que realiza la Policía Nacional. Sabemos muy bien que el nuevo modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante trae un sistema, un servicio de policía integral que va desde la prevención, la disuasión y el control que se ve ejercer en la comunidad. Entonces, esas son las actividades que están enfocadas directamente al fortalecimiento de las relaciones con la comunidad, al trabajo cercano, al trabajo efectivo que la Policía Nacional viene desarrollando en pro del mejoramiento de las condiciones de seguridad ciudadana. Dentro de las diferentes actividades que realiza la Policía Nacional de control, de disuasión, una de ellas es el trabajo que venimos realizando en los diferentes barrios del municipio a través de las campañas de gestión comunitaria, el trabajo cercano con la comunidad, realizando diferentes acciones, como es la limpieza de los barrios, de las playas, la recuperación de los parques, diferentes zonas comunes de recreación, que aquí en Turbo necesitamos realizar un gran trabajo para habilitar esos espacios a la comunidad. Por ello, solicito a la comunidad para que nos integremos en ese trabajo comunitario con la Policía Nacional, decirles que estamos al 100% dispuestos para trabajar con ustedes de la mano, mejorar esos aspectos de seguridad, generar los espacios de convivencia, para que nuestros hijos puedan salir con total tranquilidad, disfrutar de sus parques, a recrearse para que las instalaciones de esos parques sean acordes a su seguridad y también como Policía Nacional estaremos generando todos estos espacios de tranquilidad a través de un servicio respetuoso y cercano para que nuestros hijos y toda la comunidad puedan disfrutar de esas zonas verdes tan hermosas que tiene el municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!